Se cumplen ya siete días de la invasión de Rusia a Ucrania, una semana llenada de angustia para los ucranianos y para el resto de Occidente, que también ha tenido que unirse y tomar decisiones importantes ante una Rusia que no quiere parar, doctor Fernando, a pesar de estar llamando a las negociaciones con Ucrania. Según información de las autoridades ucranianas y que han replicado varios medios de comunicación internacionales, esta invasión rusa ha causado más de dos mil muertes durante esta semana. Además, Naciones Unidas ya ha confirmado que el número de refugiados asciende ya a ochocientos cincuenta mil. También, doctor Fernando, son preocupantes las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores Ruso, Sergei Lavrov, a la agencia de noticias Al-Yazira. Lavrov amenazó con una guerra nuclear si Estados Unidos impone más sanciones a Rusia. Y que la alternativa de más sanciones desencadenaría una tercera guerra mundial. También ha dicho que Rusia llegará hasta el final con esta guerra. Esta mañana habría o estaría programado un nuevo encuentro de negociación entre la delegación de ambos países en la ciudad de Minsk, que es la capital de Bielorrusia, que es un país dirigido por Alexander Lukashenko, que es aliado de Vladimir Putin. Pero a pesar de esas negociaciones, el asedio de Rusia a Ucrania continúa sin tregua. Les cuento que el ejército ruso se tomó ayer la ciudad de Gelsón, de unos casi trescientos mil habitantes, y que está ubicada en el Mar Negro. Se trata de la primera ciudad ucraniana controlada del todo por Rusia, que va de esta primera semana de la guerra. Además, continúan bombardeos y ataques indiscriminados en otras ciudades importantes, como en Kharkiv, como en Odessa, y también en Mariupol. En cuanto a la situación en Kiev, los mismos ucranianos volaron el puente Ramanov, que está ubicado, doctor Fernando, más o menos al norte de la ciudad, y es una de las entradas principales. Esto con el fin de evitar la entrada de tanques rusos. También la agencia española de noticias, EFE, informó que un misil ruso dirigido a la estación ferroviaria del sur de Kiev fue interceptado y destruido por la defensa antiaérea ucraniana sin causar víctimas, pero rompió una importante tubería de calefacción de la ciudad, que en este momento registra temperaturas de al menos menos un grado Celsius. También, doctor Fernando, muchos ciudadanos están saliendo de Ucrania buscando refugio en otros países de Europa, pero se ha conocido que por lo menos unos 80.000 ucranianos que estaban en el exterior han regresado o van camino para enlistarse en el ejército y defender a su país. Aquí en España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya ha cambiado de opinión sobre el envío de armas a Ucrania. Su intención inicial era enviar material humanitario, pero ayer anunció en el Congreso de los Diputados que su país finalmente enviará material ofensivo. Unos 1.370 lanzagranadas, 700.000 cartuchos para fusiles, también ametralladoras ligeras, y un primer envío llegará a Polonia, que es un punto cercano con la frontera. Polonia.